Está por aquí Justo Cruz López. A ver, pasa por acá, Don Justo. Justo Cruz López está de visita. Viene desde Tulancingo, Hidalgo. Y él ya había estado en una oportunidad con nosotros, pero dice que viene con el exclusivo propósito de conocer a quién, Don Justo. Señor, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. Bienvenido. Ay, ¿qué haces? Justo se asustó porque ella está altísima y él bajito. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Es que qué? Es que me imaginaba, porque lo tengo en un cancionero, pero se ve muy pequeña. Y ahorita no me imaginaba que estaba tan... Pues el tiempo pasa. Sí, sí, sí. No, esa es canción, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué le parece, Don Justo? Ahí está, mire esta muchachota. No, pues ya está grandota. Ya alcanzó su estatura normal, yo creo. Se acasa un poquito más. Sí, yo creo que va a seguir creciendo. Sí. Así que usted la sentía todavía pequeñita. Sí, pequeñita. Yo me imagino que estaba pequeñita todavía. Pero no, pues es una gotota. Sí, mucha gente llega así y me dice, ay, estás bien grande, yo todavía te hacía chiquita. No, ya estoy grande. Sí. Así que hace viaje usted para visitarnos. Sí, sí, yo llegué ayer en la tarde para venirme temprano, porque pues se entra creo a las cinco y media, ¿no? Sí. Yo llegué aquí faltando veinticinco para las seis. Bueno, de la hora anterior, porque ya vi que el reloj estaba adelantado una hora. Y yo no había atrasado, bueno, no había adelantado mi reloj. Así es que yo vine a las seis y media propiamente. Pensando que todavía era el horario anterior. Anterior, sí. Pues bienvenido, don Justo. Y aprovecha para otras cosas cuando viene a la capital. Sí, algunas cosas que quiera comprar o algo así, pues aquí la consigo. ¿Y quiere que le canten algo a alguien? ¿Cómo no? Hay una canción que se llama Zenaidinrata. No sé si se la hace. Claro que sí, sí la conocemos, sí la sabemos y se la cantamos con todo gusto. Sí, una que dice Zenaidinrata. Me traes rendidos desde el momento en que te conocí. Bueno. Sí, ese es algo. Ándale pues. Sí. Justo Cruz López, que viene de Tulancingo, Hidalgo. Tulancingo es una ciudad que tiene unas antenotas. Se va uno rumbo a las pirámides, ¿no? Allá hay una carretera muy excelente, buena. Antes de llegar a Tulancingo, ¿no? Ya como un kilómetro están hacia la derecha. Sí, así es. ¿Siempre están ahí? Sí, claro. Perdón, pero es que siempre están como si hubiera mucho viento, ¿no? No, no, no. Están firmes, bien hechas, estructuras muy sólidas. A ver, tú cántala pues, Checo. ¿Ah, sí? La que nos pide Don Justo en su visita y no movió su reloj y lo agarró con que el día ya tenía una hora diferente. Ojalá que a usted no le haya pasado. Sal. ¡Checo Padilla! Siete, quince. Siete, quince, quince, quince. Paloma Blanca, presta tus alas para volar al jardín aquel. Tan delicioso que a mí me encanta, quiero embriagarme con su dulce miel. En este mundo ya nadie sobra, no ha de faltar quien me sepa querer. Y la de buenas, que yo soy hombre, no he desdichado por una mujer. Soy marinero de puerto en puerto y que navego en puque de vapor. Pues ando en puque de luz. Pues ando en busca de mi Senaida, que se marchó para Nueva York. Mira Senaida, no seas ingrata, con el que tanto te supo querer. De ti me ausento, quizá ya nunca, en este mundo me vuelvas a ver. Senaida, no seas ingrata. Senaida, no seas ingrata, me trae rendido, desde el momento en que yo te conocí. Distintas flores he conocido, pero ninguna que se iguale a ti. Es uno de los nombres más famosos incluidos en una canción. Sí, Senaida. Tiene hasta dos. Sí, la otra también, ¿verdad? Sí. A mí una vez me cotorrearon con esa canción. ¿Por qué? Porque me dijeron, ¿cuál es la ciudad más grande? Digo, ay, pues cuál. ¿Cómo? México. No, dice. ¿Cuál es lo que qué? Entonces, pues cuál, no, piensa, piensa, me empezaron ahí a cotorrear. Digo, no, pues ya le dije que Monter, andaba yo por todos lados. Dice, no, la ciudad más grande es la ciudad donde vive Senaida, dice. 400 kilómetros. 50 kilómetros. river. h